Música Música No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo soy cansado Pesan y acumulado Y se hace que el problema Y no tiene sentido Que tú me quedas en el mundo Pues sigue su camino Y tengo compañeras La madre de mi hijo Y suena esta hermosa Pesan y acumulado Niña de un polterio De bocita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos Pero no me voy a llorar Que tu amor vendrá tu vida Y tu amor viva Vamos a lograr Por la cumbia Y ahora con los sasquí Y vemos Corazón me adorizó Mi corazón me adorizó Me deir de la noche a la mañana Ya no me hace ver Corazón a lo único Me deir de la noche a la mañana Ya no me hace ver Me deir de no devolver En la puerta de tu casa Ya no me hace ver Me deir de no devolver Y en la puerta de tu casa Ya no me hace ver ¡Ay, Dios mío! Corazón Y en la puerta de tu casa Ya no me hace ver Me deir de no devolver 교ver Y en la puerta de tu casa Y en la puerta de tu casa thriller Sc anhilio Corazón al dolorito, feliz, de la noche a la mañana, ya no me hace ver. Corazón al dolorito, feliz, de la noche a la mañana, ya no me hace ver. Corazón al dolorito, feliz, de la noche a la mañana, ya no me hace ver.